¡Suscríbete! ¡De mis sueños! ¡Un, dos, tres! Ya llegaron los amigos de Beba Ya llegaron para sobreir Ya llegaron los amigos de Beba Ya llegaron y te vas a divertir Me voy a divertir con los amigos de Beba Con mi amigo favorito seré feliz Un evento inolvidable será para mí Es la fiesta de mis sueños y están aquí Ya llegaron los amigos de Beba Ya llegaron para sobreir Ya llegaron los amigos de Beba Ya llegaron y te vas a divertir